Amor, al que está sentado en el rumbo Al que vive para siempre, siempre Será amor Será amor Será amor Será amor Será amor Ser amor Y a la marcha No es solamente alegrarnos Está bien que nos alegramos En quien es el Señor En sus atributos, en su fidelidad, en su gracia Claro que si nos alegramos Pero alabanza es mucho más que alegrarnos Es reconocer sus atributos Por eso la verdadera alabanza Es decir, santo, digno Exactante Y fíjate como el enfoque deja de ser mi problema El enfoque deja de ser mi necesidad El enfoque deja de ser lo que yo necesito Y eso lo dejo en el altar del sacrificio Diciendo Señor, yo sé que Tú me has sanado Me has perdonado, me has ayudado, me has provisto Por lo tanto, confío que en Tu tiempo perfecto La manifestación de mi milagro va a venir Y yo voy a ser nuevamente sanado Nuevamente restaurado Nuevamente convencido Pero eso no es la razón para la que canto Yo canto por lo que he recibido Canto porque Tú mereces todo el alabanza Tú mereces toda gloria No te canto por lo que he recibido 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 No te canto por lo que he recibido